Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nuevamente estoy con ustedes. Espero que ustedes también están bien. Bueno, ahorita pues estoy viendo al trabajo. Entonces quiero mandarle saludos a todos los que están viendo mis videos. Bueno, a Rubén. Saludo Rubén, ¿dónde está viendo mis videos? Saludos desde aquí en Florida, Miami. Siempre manda sus comentarios. Pero nunca nos ha dicho dónde están viendo mis videos. A ver si nos deja en el comentario dónde están viendo los videos. Aquí en los Estados Unidos o en otro lugar o en otro país. Y nos deja saber dónde está viendo. Saludo a todos y a todas. Y también saludo a Nubia. Ella está viendo por Inverness. Inverness, Ocala. Saludo allá. Y Sheila en Guatemala también. Tengo muchos saludos. Hay muchos comentarios que dejan ustedes, mis suscriptores. Muchísimas gracias por suscribirse. Y saludo en diferentes países. Saludo desde aquí. Estoy mandando su saludo en Florida, Miami. Saludo allá en Virginia, en Nueva York, California, en Nueva Jersey. Saludo a Mingo Chávez. Muchísimas gracias por ver mis videos. Gracias a todos y todos. Estamos en 345 suscriptores. Saludo a todos. 2, 345. Y esperamos que se suscriban nuevos suscriptores, amigas y amigos. Esperemos que sí. Entonces, este... No he cocinado, no he compartido... ¿Cómo se llama? Comida con ustedes o la receta. El problema es que... Como estoy trabajando, salgo tarde, me levanto tarde, pues... Ya no me da tiempo hacer videos, pero... Hoy hice unos frijoles blancos, pero... Imagínense, uno está ocupado con el teléfono y... Bueno, y todo, ¿verdad? Entonces, este... Ahí tengo que bajar mía, porque ya estoy llegando de mi trabajo. Vamos a ver si voy 30 y aquí 15. Pues hay que respetar la mía. Entonces, es por eso... Que yo voy al trabajo y... Me tocó turno por la tarde. Cuando ya me toque en la mañana, pues... Ya llego... Igual, llego un poquito tarde y... No, pues hay que hacer y todo. No, pues... Igual. Pues me tocó esta semana. Me tocó por las tardes. Y... Es por eso... Amigos y amigos. Es por eso, por eso, por eso. Voy a mover mi ticket para que... Esa gente me vea el ticket para que no me ponga... La multa, porque... No, pues aquí todos son... Todos son estrictos, ¿verdad? Espero que estén bien. Saluda entonces, todos y todas. Para ustedes, en todo público. Ya llegué al trabajo. Son tres minutos falta. Y tengo que entrar a las tres segundos. Gracias a Dios que voy a empezar a trabajar y salir a la hora que ellos cierren el restaurante. Es un restaurante que se llama Redfish. Sí, así se llamo, porque tengo la gabacha. Bueno, cuando voy a parquear, yo les voy a... Ah... Yo les voy a... Eh... Enseñarles. Ay, quiero darle vuelta a la cámara. A ver si se puede ver. No, no, se vea. A ver, así. Está bien, pero ya le di vuelta a la cámara. Ya está acostada ahora. Mira, mira la entrada. Es un lugar muy bello. De verdad, muy bello. Es un lugar muy lindo. La entrada muy hermosa. Lleno de árboles. Y rico caminar. La verdad es rico caminar aquí. Vean. Así es mi gente. Saludo entonces para ustedes que compartan y que ven mis videos. Dejen un like. Si les gustan mis videos. Sus comentarios. ¿Dónde están viendo? Saludos para todos. Todos, 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 todos y todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ver mis videos. A ver cuánto compartimos una receta por ahí. Este, quiero compartir una receta con ustedes. Es piña. Es una piña. Es ensalada de piña. Así es mi gente. Aquí vamos. A ver si contamos parqueo. Porque hay veces que como hoy sábado se llena el parqueo. A ver si. Son. Son. Son, son, son. Se llena todo. La verdad se llena todo. Y uno. Trabajadores. Y todo. Mira está lleno, 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 lleno. Porque como hoy sábado se llena el parqueo. A ver si puedo. Aquí hay un parqueo. No. 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 Yo voy a girar un poco para atrás para poder ultrarla ahí. Ahí la voy a chocar un carro por allá. ¿Cómo te imaginas? Me sacan la multa aquí. Imagínense. Bueno, aquí vamos. Entonces así es. La voy a decir. Voy a parquearme derechito, derechito, derechito. Porque si no, el carro que está al lado mío no puede abrir la puerta. ¿No? Entonces, así es, amigas y amigos. ¿Cómo están? Bueno, voy a darme de vuelta a la cama porque está todo envuelta en vuelta. Bueno, aquí puse mi bandera de Estados Unidos y de Guatemala. Porque yo soy puro chapín. Neva Kichén. Neva Kichén. Saludos a ustedes. Y saludo a todos que hablan Isshir. Bueno, es el nombre del restaurante donde estoy trabajando. Es el nombre. Y me voy a entrar ya para que empezar el nuevo día. Gracias a Dios, pues, Dios nos da un nuevo día más. Y, este, Dios nos da un hermoso día. Está soleado. Ayer sí estaba lloviendo, pero ahora está rico el sol. Bueno, en cuanto hay mucho sol, mucho calor. Cuando está lloviendo, mucho agua. Que hay mucho frío. Que no sé qué. Bueno, siempre nos quejamos de todo, ¿verdad? Siempre nos quejamos de todo. Pero, bueno, lo importante es que estemos bien. Y hay que tener paciencia. Y dar gracias a Dios en todo. En las buenas y en las malas. Como quiera, ¿verdad? Entonces, así es. Ese es mi trabajo, como pueden ver. Así. Es el pescado rojo por ahí, ¿verdad? Hay mi mascarilla. Tengo que llevar mi mascarilla. Y mi teléfono para que no... Ay, no sé qué. Hizo mi otra mascarilla. Yo creo que la dejé en la casa. Ah, no. La tengo. Esta la voy a poner. Porque es el... Tengo mi marcador porque... Allí ponemos el nombre de todos los productos que usamos. Y traje mi atol de maíz. Hice mi atol de maíz. Y no compartí con ustedes. Pero, bueno. Un día vamos a tener un chancecito. Ya nos fuimos. Nos fuimos a trabajar. Listo. Ya son las tres. Más de las tres. Entonces, bueno, amigas y amigos. Muchísimas gracias por compartir. Por suscribirse. Por las likes. Por todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Rubén y Nubia. Muchísimas gracias por ver el video. Saludos a todos. A todos. En diferentes países. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video. Compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Como cocinar con Mary Pérez. Hasta un próximo video, amigas y amigos. Bendiciones para todos y todas.